Para que no bailes en tus lindas bucaras, aquí está tu panquilla Villa Flores, desde Inglaterra, Bucatiño Taquerico, y taquerico, y aguarda Zapatea, zapatea, mi chorita Dale como tú sabes Soy la encrenita, soy la encrenita, yo no me niego La ley nacido, la encresido, yo no me niego Soy la encrenita, soy la encrenita, yo no me niego La ley nacido, la encresido, yo no me niego Son yo tiquita, y dan las tiquita, y monas tuita Pirachos aquí, pirachos, monas a pespaita Son yo tiquita, y dan las tiquita, y monas tuita Pirachos aquí, pirachos, monas a pespaita Y como suena esa guitarra Vamos Guido Vamos con ese charango Javier Y vamos con ese acordeón Matibel Y la voz es banda Goza, goza Tu sonico y vero Tu sonico y vero Tu más fuerza que nunca Sigue, sigue ¡Vamos! 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 Para toda la linda gente de Isla Donde sea que se encuentre